La fallida de Maxi López A los 31 minutos Rebota la pelota en Van Piersi Y casi, casi Jeffers Por el centro marcaba la apertura del marcador En ese tramo del partido era superior a Arsenal El único momento del juego donde el equipo dirigido por Arsene Dogné Fue superior a River Una llegada por la derecha Y Costanzo a tiempo antes que Jeffers Minuto 39, una pelota detenida que teóricamente no debía llevar ningún problema para el equipo de Arsenal Y después del rebote, Ludueña que le pega Se va muy lejos Antes del final del primer tiempo quedaba una más para River López que se las arregla para sacarse de encima a su marcador a senderos Y después enviara un centro que debió ir unos metros más atrás Ya en el complemento Tiro de esquina de Ludueña Bajearlo a buscar en el primer palo Le queda otra vez al ex jugador de Quilmes Y luego de un par de intervenciones de Tuzio Se salvaba Arsenal Buena pelota a la derecha López va forcejeando en el medio con senderos Y River que desperdiciaba, tilapidaba una nueva chance De las pocas que tuvo Arsenal en el segundo tiempo Siempre con un jugador importantísimo Reyes En el desborde En el mano a mano Ganándole A la defensa de River entera El futbolista español Después iba a tener otra posibilidad Esta Metiendo un par de frenos Y un centro ante la marca de Gerlo Aquí el primero Vuelve a enganchar Nuevamente hacia adentro El pase atrás Y el remate De Fábregas Que se va cerca del palo derecho de Constanzo 20 minutos del segundo tiempo Y River que buscaba la apertura del marcador López que forcejea y que le gana a senderos La pelota hacia atrás desambuesa Y el remate de Zapata que será muy débil Ya estaba Zambuesa que le iba a dar Un poco de aire Al ataque de River Algo más de precisión Pases un poco más Abiertos para la llegada de Zapata Y de Méndez Otro de los buenos ingresos de River en el segundo tiempo Cabezazo de Gilberto Silva el brasileño A seis minutos del final Llegaría una de las claras situaciones que tuvo El equipo de Arsenal Ya con Dennis Bergkamp en la cancha Y ese cabezazo notable del holandés Que buscaba el palo izquierdo de Constanzo Se fue a centímetros Palo derecho de Constanzo Se fue muy cerca Zambuesa Importante en su ingreso Zambuesa Que se encuentra con la pelota de golpe Y no puede darle fuerza Al cabezazo Fue la última chance Después había ¡Gracias!